¿Tien? ¿Tien dos followers este güey? ¿Eres verga? ¿Ya lo pagaste güey? ¿Ey qué? ¿Ya pagaste su stream o por qué pedo? No, güey, apenas me acabo de meter y está la pantalla azul Yo sí, pero no sé cómo No sé, pero no sé No sé, pero no sé ¡Suscríbete! 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 S.A.R. 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 Contró la casa, pero ahí viene otro allá. S.A.R. Pero se fue uno, güey No, 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 no Yo mate uno, güey, pero el otro no se para donde se fue No, eran dos, güey Uno se fue con esto, con el launchpad Si, güey he he ¿En dónde güey? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Tú dijiste que ahí están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a tener que usar un armscrag wey. Caíla. No está blanco 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 No está blanco